Hola, este vídeo es un poco raro y va a ser un poco delicado, ya os lo digo ahora ¿Por qué? Pues porque, mira, se acerca mayo ¿Y mayo qué es? Es un mes precioso, donde nací yo y donde han nacido muchas gentes, pero mayo se caracteriza porque es el mes de las comuniones ¡Ahhh! El miedo está en las piernas Y me he encontrado con varias personas súper agobiadas por la comunión de los niños que no quieren hacer la comunión, que los niños no quieren hacer la comunión y que las hacen sin ningún sentido Entonces, mira, me he propuesto echarles un cable, ¿eh? Mira, me ha dado por aquí, ¿eh? Entonces, hay varias casuísticas, ¿eh? Primero, que tu niño tiene una inspiración religiosa, le gustan los valores y desea hacer la comunión Pues oye, fantástico, pa'lante, pa'lante, venga, vamos pa' allá Que tú le preguntes a tu hijo, oye, ¿por qué quieres hacer la comunión? Y te dice, pues yo por los regalos, mami Pues ahí tienes que sentarte con él y con tu marido o tu mujer y a tener una conversación sobre el sentido de hacer la comunión, ¿eh? Y sobre el materialismo, el convocar a personas, pues, para que te hagan un regalo El llamar la atención, porque hay niños que dicen, no, es que es mi día Bueno, a lo mejor no necesitas llamar la atención de 100 personas o de 100 personas, ¿sí? Y puedes trabajar valores como la humildad, como la austeridad, etcétera, etcétera, ¿sí? O puede ser que te diga, mira mamá, yo es que no quiero hacer la comunión Mira papá, yo es que no quiero hacer la comunión Y tú te has empeñado en que la haga Y puede pasar, esto puede ser por varios motivos Uno, porque tú eres una persona con unas profundas creencias religiosas Fenomenal, sin ningún tipo de duda Pero aquí hay un problema, no lo has sabido transmitir eso a tu hijo o a tu hija ¿Sí? Entonces hay que revisar, hay que revisar Porque no se trata de obligar a hacer cosas sin sentido, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estás trabajando temas como la sumisión Hacer cosas sin ningún tipo de sentido, etcétera, etcétera, etcétera Puede ser que tú no seas religioso ni creyente Y la hagas, pues porque la mamá, la abuela, el abuelo, los vecinos Porque todo el mundo la hace Entonces, venga, hay que hacerla, ¿sí? Entonces, si te apetece hacerla, pues oye, mira, pues pa'lante ¿Qué quieres que te diga, eh? Pues si no te apetece hacerla, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque tu hijo no quiere, tú no quieres Lo vas a pasar mal, vas a ver al cuñado ese que es un santo agobio Vas a estar con gente, pues que no la ves nunca con los compromisos Te vas a gastar un dineral y no te lo vas a pasar bien Y tu hijo o tu hija tampoco ¿Qué estás haciendo? Pues no será más fácil que te sientes con tu pareja, con tu prole Y le digas, mira, podemos hacer la comunión Que esto supone patatín, patatán, patatón, patatán X miles de euros de gasto Porque esto es una cosa muy interesante Tú vas y dices, mira, tengo una comida de empresa O tengo una comida ¿Cuánto vale el menú? 20 euros Vale 100 personas, pues 20 euros por persona Es que es una comunión El mismo menú ya te vale 50 euros Esto habría que revisarlo Entonces, bromas aparte, que me voy Que me voy No sería más lógico que te sentaras con tu hijo o con tu hija Y le dijeras, mira, cariño Esto nos va a costar 2000 euros ¿Qué te parece si nos vamos de viaje al parque de Legoland? A Disney A Menalmádena Yo que sé Pero este dinero lo invertimos pues haciendo algo todos juntos Que nos lo pasemos bien En vez de algo que nos lo vamos a pasar mal Y posiblemente tu hijo dirá Pues anda, pues claro que sí Pues venga, vamos para allá Y estéis haciendo algo que tenga un sentido para vosotros Y que lo estéis disfrutando En vez de hacer algo que tenga un sentido para algunas personas Y no para vosotros Pues que es más Esto es que vais a invitar A ver unos cuantos que vendrán por compromiso Y que no tiene las más mínimas ganas de venir Y que era un regalo por compromiso Y que incluso no le hiciera bien hacer el regalo Oye, pues vamos a ahorrarnos en mal trago para todos Y vamos a ser valientes y coherentes Para no hacer cosas por convencionalismos Sino por convicciones Esto es diferente, ¿eh? Insisto No estoy en contra de las comuniones Estoy en contra de las comuniones sin sentido O de los actos sociales sin sentido ¿Sí? Que, insisto, ¿eh? Que no quede fuera de contexto Si tú tienes convicciones religiosas Y tu hijo también Oye, pa'lante Y lo vais a disfrutar Y va a ser algo muy bonito y muy precioso Pero si es un compromiso Lo vais a pasar mal Pues hay que sentarse, ¿eh? Y os vais de viaje Que lo vais a pasar mejor, ¿sí? Si tenéis dudas, preguntas, consultas Como el caso de esta persona Enviadme un correo, por favor A tomas Arroba Tomas Navarro punto es Y estaré encantadísimo de daros respuestas, ¿sí? Bueno, hasta el próximo vídeo Y os dejo que, mira, voy a bajar por aquí Ahora mismo, a ver si se ve No sé si se ve un camino en diagonal Ah, ahí está, ¿eh? Este camino en diagonal Pues me voy por aquí Que me voy a pasar bomba Hoy he salido solo a correr Y a grabar vídeos Bueno, quería escribir Pero hace un frío Que las manos ni me las siento Estamos a 6 grados Y hace bastante viento No preveía el viento ¿Y sabes por qué tengo mucho frío? Pues porque ya voy Con pantalón corto Que es que somos valientes aquí Hace sol Y dices, venga Pa' afuera Y estamos a 7 grados O sea que me voy Que me voy a quedar helado Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo